A Darlene que va a mover esa piedrota y ella sola. Ok mi amor, hazlo. You can do it. Push it over. Come on Anthony, ayúdale. Bravo, wow, you're strong, mami. Ok, bye. Ok, so aquí está y luego tenemos acá Hollywood Boulevard en Highland. At the corner over there. Y Darlene pudo jugar la pelotota. Ok, bye. Adiós.